Tenía 106 años de edad y era el sacerdote más anciano de España. Ha muerto don Julio, como le conocen en la localidad toledana de Velada, donde estaba su parroquia y que dedicó 80 años al sacerdocio. Donde tantas veces don Julio ha dado la comunión, hoy se ha oficiado su funeral. Presidido por Monseñor Braulio Rodríguez, pero en el que nadie ha faltado a dar su último adiós, como ellas. Que le cuidaron los últimos años. A don Julio lo entrevistamos en varias ocasiones, como sacerdote incombustible y lleno de humor. A sus 106 años, dedicó casi 80 al sacerdocio. Era el cura más anciano de España. Lo peor que me hubiera ocurrido, si la cabeza no hubiera regido. Siguió dando la comunión y confesando hasta los 100 años. Ya sé que de por sí, nada. Pero con la ayuda no podré todo. Eterna sonrisa que recordaremos siempre. Una camisa.